Este libro se titula Comunitanismo, Soberanía Estatal y Derecho Internacional y Política una teoría del profesor doctor Jorge Emilio Núñez que ya es conocido por nosotros porque hace algunos años estuvo también por aquí haciendo la presentación de otro libro el doctor Jorge Emilio Núñez es doctor en Derecho por la Universidad de Manchester de Inglaterra y es profesor en la Facultad de Derecho de Universidad Metropolitana de Manchester también en Inglaterra su campo de trabajo básicamente es la teoría del Derecho y las relaciones internacionales y precisamente aquí tenemos un último trabajo de investigación que creo que puede ser bastante interesante para nosotros a lo que están investigando pero de hecho se trata de un trabajo de investigación que es justamente lo que ustedes están elaborando en este momento así que creo que puede ser bastante útil tener a Jorge aquí con nosotros luego de escuchar su presentación hacemos unos meses comentarios y luego se le pone la palabra para que todos ustedes puedan intervenir y plantear las preguntas que tenían convenientes o hacer algunos comentarios por los temas que pueden ser también a veces algo polémicos así que sin más preámbulos vamos a escuchar vamos a hacer la palabra al doctor Jorge Lúñez y posteriormente ya vamos a continuar con el acto académico bueno, muchísimas gracias Eduardo bueno, primero a la gente porque sé que es medio tarde acá en Lima así que muchísimas gracias por estar presente lo aprecio muchísimo segundo a la institución porque es cierto es la segunda vez y lo hablaba con él que vuelvo a la Universidad San Martín de Ipor mañana voy a otra universidad pero esta fue la primera que me acogió hace muchos años 2017, parece mentira y tercero y principal a mi amigo Eduardo y lo digo con mucho respeto y mucho cariño porque la gente ve esta presentación pero fueron meses de preparación para estar hoy en Lima y gracias a la ayuda de Eduardo y a Roxana que hoy no está pero bueno, Roxana es una amiga en común que hizo las convenciones en su momento y que sigue vigente la idea de hoy es que voy a hacer una presentación trato de hacerla en 30 minutos porque voy a dar 40 entonces voy a tratar de apuntarla a 30 minutos si bien es una teoría después lo voy a explicar bien esta es parte de una investigación que tiene más de 20 años el primer libro justamente lo presenté en el 2017 acá que ahora está traducido al castellano el segundo en el 2020 y el tercero en el 2023 que es este si bien no voy a hablar de una teoría está basada en casos prácticos en investigaciones espíricas con respecto a disputas territoriales como las que hoy son noticias Rusia, Ucrania, Crimea Palestina y Israel obviamente o casos como las Malvinas casos como Cacherina casos como Irlanda del Norte de Chipre, etcétera, etcétera o sea que algunos de los ejemplos que voy a usar son un poquito controversiales así que acepto cualquier tipo de pregunta y lo otro que voy a explicar también sin términos jurados en Derecho hago multilingüa en el sentido que aplico tres ciencias que es parte de la investigación justamente hago Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales que es lo que voy a tratar de explicar un poco a través de mi obra y esto en particular que es parte de la visión unidimensional que es el ser humano tiene que es momento de cambiarla eso es lo que propongo un cambio de juego si criticaba lo anterior no queremos reinventar la rueda es parte también de mi filosofía sino justamente hacemos cargo que tenemos una visión muy parcial de este tipo de disputas y propongo justamente una visión más integral mis detalles de contacto que algunas personas ya han usado mi tarjeta de todas maneras acá en Eduardo que a mí no tienen mis detalles de contacto y todas mis publicaciones C, Macram o Macramélica es que la publicación está en este momento impresa y está a su vez en línea y creo que se vende hasta en Amazon y hemos mostrado otra página Buscalibre Buscalibre muchísimas gracias de todas maneras lo necesitan si compran el libro las regalías van a una fundación que después explico en Brasil que representa hace años eso lo explico al final pero de todas maneras en mi blog publico la mayor parte de mi investigación generalmente comienzo con borradores o parte de mi investigación para justamente dar acceso a la gente que va a ser realmente una invitación abierta luego para mi próximo libro que se va a publicar en el 2025 ya tengo un contrato de justas territoriales de las Américas voy a dejar una invitación abierta que la hago con gente de las Américas o gente que haya nacido en las Américas porque esta es parte de un tour empecé en Colombia la semana pasada y después sigo por Brasil bueno la presentación la voy a dividir en tres partes principalmente ¿por qué soberanía y por qué homopolitanismo? van a observar que el texto está en inglés esto es intencional porque la obra es inglesa y vengo yo a traducirla ¿por qué hago esto y hago esta sabedad con el mayor respeto a mis hermanos y hermanas latinoamericanos y ser populistas? he sido traducido anteriormente y he sido mal traducido en castellano por ejemplo el concepto de egalitarismo me lo he traducido como igualitarismo no es exactamente lo mismo y cambia lo que quiero decir entonces la verdad que cuando hago traducciones lo hago yo mismo por eso recién ahora en 2017 porque lleva años hacer traducciones y confiar en una traducción literal puede llegar a perder el sentido entonces cualquier tipo de mala interpretación o cualquier tipo de pregunta que tengan sobre el texto acá estoy para justamente traducirlo y es por eso que las presentaciones las pantallas están en inglés entonces la primera parte ¿por qué sobre la niña y cosmopolitanismo? hablo segundo ¿qué nos dice hoy? acá somos todos ahogados por eso te preguntaba ¿qué nos dice hoy? el derecho el derecho a manera lingüística el derecho a manera casuídica y el derecho a manera de derecho internacional público con respecto a las en mi caso disputas territoriales la teoría que propongo se puede aplicar a cualquier fenómeno mi tema es disputas territoriales ¿sí? y finalmente justamente esta teoría que propongo cambiar el foco sin criticar lo anterior pero cambiar el foco una visión más integral que yo llamo multidimensional y después voy a explicar por qué las conclusiones las voy a dejar abiertas un poco a propósito a ver si a alguien le interesa el libro y otro poco para despertar preguntas y respuestas también ¿por qué soberaní como cosmopolitanismo? primero tomo el caso que es más que evidente a nivel mundial y este caso lo he explicado en distintos países desde Rusia hasta el Reino Unido o hasta próximamente Argentina COVID dejó algo muy claro que la soberanía estatal puede ser manipulada para cooperar o para conflicto COVID nos mostró muy claramente que dependiendo de la jurisdicción legal del estado en que estábamos íbamos a tener acceso a vacunas o el mismo gobierno estaba en contra de las vacunas distintas poblaciones porque hoy el cosmopolitanismo no tiene que ver solamente con capitales como Lima o como Manchester donde vive la ciudad o Londres hoy el cosmopolitanismo es un poco global ¿qué quiere decir esto? la pluralidad en lo social desde género raza, religión en distintas clases sociales es ya algo común alrededor del mundo entonces tenemos lo que en teoría filosófica política y jurídica llamamos individuos técnicamente hablando individuos o células individuales distintas pero por otro lado dependiendo en donde esas células individuales aparecen Jorge Núñez nacido en Argentina va a tener que cumplir con el derecho dictado por las autoridades de esas a suerte tendré acceso a vacunas de COVID o a suerte puede haber nacido en un país como alguno en África y no tengo acceso a vacunas o en un país democrático como Brasil pero dependiendo las políticas de turno me puede llegar a tocar la vacuna o no me puede llegar a tocar la vacuna entonces un poquito lo que quiero decir con esto es que COVID nos ha dado una prueba creo importante en que es momento de cambiar de enfoque porque este mundo fragmentado de este mundo a manera de rompecabezas en donde no existe una colaboración una coordinación global trae como efecto que dependiendo de la jurisdicción legal en donde nos encontremos tenemos problemas no solamente en lo político no solamente en lo financiero sino riesgo de vida entonces lo que se habla de la nueva modernidad que lo ha visto en mucha literatura desde la pandemia y ahora a partir de la pandemia creo que justamente apunta más a ciencia política pero no veo cómo eso traducirlo al derecho generalmente gente como Thomas Pogue y él habla de justicia global y lo critico a gente Thomas Pogue seguidor ex alumno y ex doctorando de alguien como Rawls John Rawls y gracias a Dios tengo acceso a Thomas Pogue he trabajado con él y estoy en desacuerdo en el sentido que él es un discurso de teoría política pero no lo articula en lo legal y si bien tiene buena intención de esta nueva modernidad de brindar justicia global pero como lo traducimos al derecho ¿si? como distintas unidades individuales pueden tener básica protección a nivel global más allá de las jurisdicciones estatales o la soberanía estatal repito lo que voy a hablar puede ser aplicado a otro fenómeno por ejemplo COVID en mi caso mi investigación desde que soy muy joven tiene que ver con disputas territoriales por eso lo que voy a explicar tiene que ver con disputas territoriales pero puede ser aplicado cualquier otra problemática o crisis global desde desigualdades problemas económicos o COVID mi investigación que esto tiene que ver más que nada con el libro del 2020 tiene que ver con distintas disputas territoriales de acuerdo a las regiones y lo que encuentro que pese a las diferencias que existen en la superficie entre Malvinas y por ejemplo el límite entre México y Estados Unidos o las varias disputas que hay en el Caribe algunas solucionadas otras existentes por ejemplo estaba en Colombia y estaba hablando del archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catarina entre Nicaragua y Colombia que en principio la Corte Internacional de Justicia puso una solución vinculante que no respeta ni Colombia ni Nicaragua por la población raízal los derechos de los indígenas bueno todas estas disputas pues algunas solucionadas otras tendrían solución otras a eterna disputa como las Malvinas tienen diferencias que son sutiles en la superficie pero si ahondamos en la investigación he encontrado varias afinidades lo mismo tiene que ver con disputas territoriales acá por ejemplo puse lo hablaba con Eduardo en Europa y Asia las Américas en el tema de disputas territoriales las Américas de Canadá hasta Argentina y aquí en Brasil somos la región del mundo más pacífica en el tema de disputas territoriales si tenemos problemas con guerrillas si tenemos problemas con narcotraficantes si tenemos otro tipo de problemas sociales pero lo que tiene que ver con disputas entre límites de dos o más estados soberanos somos en este momento la región del mundo más pacífica si no piensen en conflictos en África no solamente África con Trinidad sino la parte marítima de África con estados europeos hay varias islas que todavía son ex-colonia europea que rinden cuentas a Madrid o a París o a otras capitales de Europa el caso de Irlanda del Norte yo no he reunido hace 17 años y es un caso que hoy sigue siendo problemático y se puso más de un estado y creo que habrá salido en las noticias luego de Brexit porque Brexit da la oportunidad ahora de que Irlanda tome un referéndum se una Irlanda del Norte se una a la República de Irlanda y directamente deje el Reino Unido y pasa a ser parte de la Unión Europea de nuevo se habla de un segundo porque tuvimos hace unos años un referéndum en Escocia para la independencia de Escocia etcétera 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 o sea no piensen que lo que uno ve detrás de bambalinas es pacífico en una región como Europa y hablar de casos como Chipre donde tenemos el caso típico que ahora vemos en Palestina e Israel el caso de dos religiones que están justamente dos culturas distintas que están luchando entre ellas que es la parte de Chipre griega y la parte de Chipre que corresponde a Turquía Chipre del Norte Cachemira bueno no nombré Cachemira porque es más que obvio también voy a poner ese ejemplo la disputa no voy a mencionar a China que China tiene alguna algo que ver en Cachemira pero voy a hablar de Pakistán y la India en este caso y la tercera población de los cachemirenses bueno y lo mismo puedo hablar de África y Medio Oriente en particular que no es por las noticias repito usted investigación tiene muchos años en particular el caso que si quiero lo hablamos más extenso en preguntas y respuestas de Palestina y Israel repito esto no es una presentación sobre el libro del 2020 sino que es simplemente poner de manifiesto que existen muchas disputas o lo que llamo también colonialismo de mente o mindset colonialismo que tiene que ver con proponer soluciones generalmente estas soluciones son meramente teóricas que apuntan a conceptos como justicia global que vienen generalmente del norte o del global north que tiene que ver con el Reino Unido o con Estados Unidos no quiero decir con esto que tengan algún tipo de malas intenciones simplemente que tienen otro tipo de discurso y dejan de lado grandemente el global south cuando proponen soluciones y tienen que ver con soluciones un tanto ideal y muchas veces manipuladas intencionalmente pongo un presidente como Obama porque es el día de hoy que me pregunto cómo alguien pudo ganar el Reino Nobel de la Paz cuando fue el presidente que tuvo más conflictos internacionales en comparación incluso con Donald Trump entonces me pregunto ese tipo de cosas que tienen que ver con el mindset colonialismo bueno brevemente lo que hago en mi obra del 2017 y en esta del 2023 la colección de investigaciones espéricas de distintas disputas me lleva a unir ciertas diferencias pero particularmente afinidades entonces lo que hago es crear una ficción de tres partes es como y acá voy a ser un poco peyorativo es como el ser humano con IQ normal tiende a ver la realidad en este caso la disputa territorial un ser humano común con muchos títulos como puede ser un abogado un politolo o un experto en relaciones internacionales puede hablar de otras ciencias pero me refiero a tres en particular para ser breve de cualquiera de estas disputas Cachemira Malvinas San Andrés y Providencia Palestina etcétera tres partes generalmente dos estados soberanos que yo utilizo una ficción repito tomando datos empíricos y un tercer territorio generalmente poblado que puede ser parte de uno de los estados o puede ser a manera de Cachemira o Malvinas un territorio separado físicamente o no entonces generalmente un abogado internacionalista un politólogo o un experto en relaciones internacionales estudiará el territorio o se abarcará la religión etcétera 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 de acuerdo a estas tres partes generalmente el abogado el politólogo o el experto en relaciones internacionales va a tomar partido de alguno de ellos si soy argentino o si soy británico o si soy isleino esto lo voy a explicar un poquito más a fondo simplemente porque después les voy a mostrar cómo veo este mismo conflicto y cómo veo este mismo conflicto y ustedes van a ver ahí Malvinas ustedes van a ver ahí Palestina-Israel ustedes van a ver ahí Rusia Crimea y Ucrania no es tan simple como generalmente lo estudiamos y cómo lo analizamos y otra cosa que quiero agregar generalmente y esto es un desafío también a los doctorandos lo que tiendo a ver en los congresos no solamente en el Reino Unido sino internacionales y no sé si será acá en la realidad también en Perú pero se habla de problemas veo muy pocas soluciones con respecto a esto es generalmente estudiar el problema por el problema mismo pero no veo la oferta de soluciones entonces esta es la primera parte el estatus cómo está la situación ahora qué es el derecho con respecto a estas disputas territoriales y qué es la política internacional bueno para nosotros que somos abogados y acá como por eso te he preguntado también voy a ser muy breve en esta parte porque no es una explicación sobre derecho internacional público es simplemente ponernos de acuerdo en lo lingüístico cualquier abogado que ha hecho la carrera de la boncilla y el derecho internacional público sabe que derecho estipula ciertos conceptos ciertos conceptos que son vinculantes a nivel doméstico a nivel internacional uno de esos conceptos que a mí me toca y toca a las disputas territoriales es el concepto de Estado el concepto de Estado está estipulado por el derecho internacional público la convención del Montevideo del 33 tres elementos esenciales población territorio y gobierno después tenemos el tema de reconocimiento por eso Taiwán no es un estado por eso los tibetanos no son un estado por eso Palestina no es un estado porque no hay reconocimiento y acá se va a hacer un poco controversial los mismos estados los mismos gobernantes que defienden la Palestina no están reconociendo a Palestina como Estado en la ONU entonces ahí también tenemos un doble juego que es la ciencia política se aplicó el análisis jurídico pero esos mismos estados y esos mismos gobiernos que hoy supuestamente están apoyando a Palestina no los están reconociendo como estados no digo que haya que reconocerlos es simplemente un interrogante que me planteo bueno esto es el derecho pero ¿qué sucede? y acá tiene que ver la investigación multilingüal derecho ciencia política y relaciones internacionales cada uno de estos elementos pueden ser deconstruidos ahora parece que nosotros personas inteligentes científicos hablamos el mismo lenguaje no hablamos el mismo lenguaje y ese es el tipo de cosas que no tenemos a discernir por ejemplo cuando hablamos de población territorio y gobierno y de nuevo voy a explicar todo pero dependiendo de nuestro ya el derecho internacional que se conecta con el derecho doméstico un abogado va a hablar de el derecho de sangre el derecho de suelo por eso tengo nacionalidad argentina o soy italiano por sangre por parte de mi abuelo o residencia puedo ser británico después de decir colon eso es lo legal el derecho define de cierta forma la población ahora la ciencia política va a hablar de otro tipo de concepción del mismo concepto va a hablar de si un estado es democrático o no de acuerdo a cómo trata esa población interesándole poco si soy nacional de por sangre por suelo o por nacionalidad lo mismo hice con el resto de los elementos dependiendo de si soy politólogo abogado o experto de relaciones internacionales utilizo el mismo concepto con una concepción lo que lleva a cuando ustedes han hecho la carrera de derecho recordarás que estudiamos población territorio y gobierno y las teorías que estudiamos estos somos los abogados las teorías que estudiamos generalmente no descartan los elementos pero generalmente se centran en uno de los elementos del estado que es el territorio soberanía la vemos a través del territorio no a través de la gente no a través del gobierno es la jurisdicción territorial lo que nos interesa a los abogados y es por eso que cuando estudiamos les hablará por eso a Schmitt es coincidencia yo utilizo Kelsen en este caso pero tenemos por ejemplo la teoría pura de cómo definir estado y derecho o en el caso de imagínense la época de la colonia que tiene que ver con mi investigación cuando teníamos países colonizadores como el Reino Unido Portugal y España llegaban al nuevo continente y utilizaban y se siguen utilizando principios políticos como terramuros o restos comunes tiene que ver con el territorio porque los indígenas no eran gente es el día de hoy que hay discusión y es parte también de mi organización nativo qué tipo de derechos tiene el nativo o el abogado y qué es por respecto al territorio bueno la teoría jurídica justamente al centrarse en territorio poco destaca la labor o el lugar que tiene la población y eso ha tenido como consecuencia que en todas las Américas hablo de Américas porque estoy acá en Australia ha sucedido en el norte de Europa ha sucedido con poblaciones indígenas también no es solamente en China sucede también en la India no es solamente en Latinoamérica o en las Américas me refiero a las Américas porque estas presentaciones son acá pero esto ha conllevado a que por un lado la indígena no es persona legalmente y por el otro lado prima la territorialidad entonces si tengo seres humanos biológicamente definidos pero no legalmente aceptados en un lugar que es res populis o de Ranul es por cuanto que puedo justamente consolidar el título y es el día de hoy que tenemos disputas como las Malvinas en este territorio o la discusión entre Nicaragua y Colombia que papel juega la población raizal y conceptos que son madre en derecho internacional público en relaciones internacionales y ciencias políticas como ley de autodeterminación podemos aplicar autodeterminación no podemos aplicar autodeterminación como en el derecho está basado en el territorio a menos que podamos comprobar la relación entre la población y ese territorio poblaciones implantadas como los malvinenses o la población raizal no tienen derecho la discusión política es otra cosa pero no tienen derecho jurídico a plantear la autodeterminación esto puede utilizar el ejemplo de Cataluña también pero bueno estoy sumando las Américas en cambio cuando me muevo a las ciencias políticas las ciencias políticas tienen acentrarse en los otros dos elementos la población y el gobierno por eso las teorías políticas van a tener que ver por hablar de liberalismo marxismo jantianismo anarquismo etc etc no es que se desentienda del territorio ¿si? guardan la misma definición un estado es una población y un territorio es un gobierno sin embargo cuando habla el abogado le interesa el territorio cuando habla un científico o un politólogo le interesa población y gobierno lo mismo sucede con el otro concepto madre pero un poquito peor que soberanía porque al menos en el estado tenemos una definición estipulada en derecho en soberanía no hay una definición única estipulada en derecho entonces toma la definición madre que tiene que ver con un momento histórico que de nuevo no la voy a analizar Hobbes y Godin Hobbes en el Reino Unido en Inglaterra en ese momento no en el Reino Unido y Godin en Francia tiene que ver con el poder más alto y absoluto y perfecto de una autoridad que en su momento emanaba de Dios esto tiene que ver con un momento histórico en Francia y en Inglaterra en donde los reyes tratan de retomar el poder ¿el poder de quién? de la iglesia ¿si? básicamente este tipo de definición lo que trae es confusión entre concepciones de soberanía para los salvados los politólogos y los expertos en relaciones internacionales no voy a hablar de todo esto porque de Iure de facto etcétera si es autoridad o poder simplemente me tengo en la primera cuando hablan de soberanía absoluta y es el día de hoy que dependiendo de la sociedad dependiendo de la escuela de derechos en la que vayamos todavía existe la concepción de que la soberanía es absoluta y pongo el ejemplo de Putin porque hace muchos años que trabajo aquí no defiendo ni ataco a Putin pero no sé si han salido aquí me imagino que sí los discursos de él cuando él habla de que Rusia es una colonia o un estado y la gente tiende y los expertos tienden a criticarlos cuando realmente no tienen idea de cómo piensa un colega ruso gracias a Dios porque he tenido la oportunidad de trabajar con un colega ruso hace más de 10 años y tiene una visión de la soberanía vertical en el sentido que el señalo de la pirámide conseñana es o soberano que crea y aplica el derecho o si hay alguien más otra autoridad creando y aplicando el derecho por encima de ella quiere decir que es otro nivel pero no es el soberano el soberano en ese sentido entienden supremo y absoluto es aquel ente o gobierno único que puede crear y aplicar derechos para ese territorio y esa población es por eso que cuando repito no lo critico no lo estoy favoreciendo simplemente un hecho que tiene que ver con ya no mi investigación sino mi experiencia trabajar con colegas ruso es justamente la forma en que ellos enseñan el derecho como enseñan el concepto de soberanía y justamente mis colegas la mayoría de los que trabajan son de San Petersburgo Putin estudió la carrera del derecho en San Petersburgo entonces no es que decir cómo piensa es que simplemente entiendo cómo piensa porque entiendo a mis colegas rusos podemos tener otra visión podemos entender niveles de compartir soberanía pero esos dos tipos de entendimiento que en el razonamiento del pensamiento jurídico ruso no tiene nada que ver no tiene poco que ver ellos piensan de una forma vertical insisto vertical porque hay otras opciones que después voy a explicar que es un poco lo que tenemos en Latinoamérica un poco más horizontal bien entonces la conclusión de esta parte es que soberanía puede incluir cooperación no conflicto ¿por qué? porque ahora ya paso de lo lingüístico a lo que dice el derecho internacional público normativo el derecho internacional público de nuevo no es una clase de internacional público pero simplemente para pintar el contexto tenemos la Carta Internacional de Naciones Unidas que es el derecho internacional global y habla de la prohibición del uso de la fuerza y un principio o dos principios padres el de igualdad soberana del Estado